Esta semana revisamos algunos de los proyectos abiertos como el Toyota Celica, que no acaba de funcionar bien. Bueno, vamos a mirar de arrancar la bestia japonesa. Vamos a ver cómo arranca. Lo de siempre, con este mierda de coche. El proyecto Calibra, 20 años parado. Madre mía. Oh no, no, no. El Seat 850 especial, que cambiamos por el Alfa Romeo 33 y se calentó de camino a Olesa. Y parece que tenga algún otro problema. Mi 850 tiene vida propia. Para, para, para ya, hombre, para. Y el Suzuki Swift, que ya está al final de su restauración. El faro tiene un descuadre. Si lo miramos a esta esquina, con esta esquina, esta, la esquina del lado izquierdo, tenemos el faro inclinado para arriba. Me encanta que los planes salgan bien. Me llamo Marc y soy un enfermo de los coches. Una nueva semana y vamos con los proyectos de Marc Garage. Ahora nos vamos a Olesa de Montserrat. Vamos a mirar de arrancar un coche que hace mucho tiempo que no arranca, que se había hecho el proyecto en Marc Garage, pero nunca Jordi realmente lo pudo tener en funcionamiento correcto, o más o menos correcto. Lo logró arrancar, pero de ahí pues no pasó. El coche no va nada fino y una vez está caliente, luego ya no quiere arrancar más. Lo he llevado varios mecánicos y se lo han mirado, lo han tenido meses y luego para llamarme y decirme que no saben qué es lo que tiene. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra. Y no tiene nada que ver si es un peor o un mejor mecánico. No, no, todos son buenos mecánicos. Simplemente que a veces hay coches que no han tocado mucho o que no han tenido la suerte, entre comillas, de habérselo traído en el taller y haber encontrado estos problemas en el pasado. Entonces es un poquito cuando lo ha tocado tanta gente difícil pues solucionar el problema. Así que vamos a Olesa, no me enrollo más y vamos a ver qué pasa con este Toyota Celica. Esto es Mars Garage y cada jueves hay estreno. Bueno, ya le he puesto una batería nueva y le hemos puesto gasolina. Bueno, le he puesto gasolina. Y vamos a ver qué tal ahora. A ver si podemos llegar a Hospitalite, que es donde está David. Bueno, tendremos que enviarlo con Google. Pues así estamos. Esta es la frustración que a veces uno tiene con algún coche en concreto y es este. Vamos a enviarlo en grúa. Creo que es lo mejor y de esa manera me ahorro dolores de cabeza. Así que vamos para otro proyecto. Y vamos para otro proyecto. Ahora toca el SEAT 850 que hace unas semanas vimos un vídeo donde hacía un cambio por un Alpha 33. ¿Qué pasa? Que el día que lo traje para Manresa un calentón que no veáis. Así que, ¿qué hicimos? Pues le cambiamos el radiador que estaba pero que muy 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 mal este radiador y luego cambiamos la bomba de agua. La bomba de agua, pues con ñapas y todo incluidas le hicieron para adaptar un manguito no sé exactamente lo que quisieron hacer pero no estaba bien hecho. Así que le pusimos una bomba de agua nueva un radiador limpiamos circuito cambio de aceite y bueno, un pequeño de servicio. Creo que también cambiamos una de las correas y bueno, ahí lo tenemos. Pero ¿qué pasa, Javier? Que no lo hemos probado aún. Hicimos... A ver si... Exacto. Se calienta. Hicimos todo esto pero no lo probamos. Así que nos vamos a dar una vuelta ahora como mínimo unos 20 kilómetros es lo que necesita más o menos para ver si se calienta o no se calienta que es lo que tardó la última vez. Así que en un momento vemos si se calienta o no. ¡Vámonos! Hicimos unos 100 metros de la puerta de entrada y ya tuvimos que parar. Sí, eso sí ningún problema de momento calentándose. No le ha dado tiempo a eso. Pero sí que empezó a hacer el loco, el pito así que tengo ahí a Javier pues intentando arreglarlo. Bueno, y eso que íbamos a probarlo para ver si se calentaba o no se calentaba. Seguimos. Nos vamos... Vamos a intentar a dar una vuelta a ver si se calienta y una vez terminemos con el 8,50 nos vamos a otro proyecto. ¿Nos vamos? ¿Está arreglado ya? Sí, ya lo veo. Pita solo. Bueno. Ahora ya no pita, ¿ves? No. Algún problema de una masa o algo así debe tener. ¿Vas a desconectar el pito? Sí. Vale. Sí, vamos a mirar de probar el coche. Desconectamos el pito y luego ya lo arreglaremos. Va, vámonos. Bueno, probamos el coche. No se calienta. Así que un proyecto terminado. Ya sabéis con los clásicos cuando se termina o se arregla un problema sale otro. Como ha salido lo del pito. Así que vamos a mirar de arreglar el pito. Pero esto ya en otro vídeo. De momento arreglamos porque se calentaba. Así que para otro proyecto. ¿Qué os parece si vamos al proyecto del Calibra? Os voy a enseñar lo que le hicimos a este coche. Hay un vídeo de hace unos meses donde se encuentra este Calibra en un parking que hacía 20 años que estaba parado y ¿qué pasa cuando está parado? Pues os lo podéis imaginar. Hay un montón de cosas que se tienen que cambiar. Mirad, desde los manguitos que estaban cuando los apretabas empezaban a hacer un ruido extraño de un crack, crack, crack. Esos se parten enseguida. Así que hemos cambiado la mayoría de manguitos. Le hicimos la distribución porque el coche tenía 400.000 kilómetros. Así que le hicimos la distribución ahora a los 420.000. También le cambiamos el vaso de expansión que estaba también un poquito muy, muy, muy feo. Me hacen... Normalmente cuando hace tantos años que están parados y están con barro dentro, normalmente cuando los pones los coches en funcionamiento al calentarse se agrietan. Así que mejor cambiarlo. Luego, también le cambiamos aparte de los manguitos, le cambiamos las correas. Le cambiamos el aceite, le pusimos el producto cerámico, le cambiamos la tapa de balancines, limpieza del circuito, cambiamos la bomba de frenos. Os pondré una foto aquí más arriba para que veáis cómo estaba la bomba de frenos. Estaba horrible. Limpieza también del circuito de dirección asistida, le tuvimos que poner una nueva batería y mirad, aquí es la bomba de agua que también sustituimos, pero solo para daros un ejemplo de qué pasa cuando están 20 años pues que el anticongelante se convierte en agua y luego pues tienes este problema que se oxida y cuando se oxida pues esto es la bomba de agua, lógicamente no da vueltas y tienes que cambiarte en la bomba del agua. Al hacer la distribución es lo más normal, ¿no? En este caso, pero pasa lo mismo con la mayoría de componentes, pasó lo mismo con los frenos de atrás que estaban también totalmente oxidados y no se abrían las pinzas, lo que hacía es que se calentara el vehículo a la hora de conducir y esto hizo que estropeara los discos, los frenos de discos traseros, o sea, estamos en ello, estamos arreglando el vehículo, es casi una locura, llevamos como más de mil euros gastados en este vehículo y bueno, esperemos que funcione bien, ahora tenemos nuestra pequeña duda que no sé si es que lo llenamos un poquito más de lo normal el vaso de expansión, pero cuando utilizamos el vehículo por un rato sube un poquito el anticongelante, así que vamos a hacerle una prueba dinámica un poquito más larga y a ver qué ocurre, a ver si es que ahora, después de hacerle todo este dinerito, gastar todo este dinerito, vamos a tener junta de culata que sería lo más normal. ¿Vamos a otro proyecto? Pues vamos a ver ahora el Swift. Y para este proyecto nos tenemos que ir de Olesa a Barcelona, nos vamos a Expray Repair, que es quien me está pintando el Suzuki Swift. Así que, en unos segundos, para vosotros, para mí unos minutos, lo vemos. Bueno, acabamos de llegar. Uy, a ti te venía a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿No te gusta el coche? El coche es precioso. Hay una cosa que me tendrías que ayudar para hacerlo un poquito más bonito. Uy, veo que el capó está abierto. Estaba abierto. Yo me había fijado que no tenía el logo y no me he dado cuenta de eso. No lo quería el logo. Pero mira, una de las cosas sí que no me gusta. Sí, porque este coche era de un jugador de golf profesional en Carolina del Sur y lo dejaba ahí en el campo de golf. Por eso se ha agrietado toda la goma. Y la tengo. Compré una goma. No sé si me la podéis cambiar. Sí, si la podemos cambiar. Tiene un montón de trabajo esta goma así con todo el perfil este. Sí, y por dentro me imagino tienes que sacarlo. Tiene un montón de noces para ir a colocarlo bien que no se rompa. Pues me das un presupuesto. Ya me has dicho ya un montón de trabajo. Sí. hay alguien que se está cagando en tu nuevo taller. Vaya. Madre mía. No le ha gustado. Bueno, luego te lo limpio. No, no pasa nada. Así de pocas cosas. Ah, bueno. Vamos a ver mi coche si no te sabe mal. No, nada. Hay una gota y luego te lo saco. estamos aquí de Reformillas en el... Ya lo veo para poner aquí el cartel, me imagino, ¿no? Pintando, arreglando paredes. Como a ti te gusta dejarlo siempre eniquelado las cosas. Claro. Estamos al diseño el techo. Bueno, ahora te lo enseño, ¿no? Hola. Bienvenido. Bienvenido. Hola. Bienvenido. Bueno, ¿vamos primero el coche o...? Madre mía, pero si estás a full ya. Sí. Justo acabas de abrir este taller y madre mía, es un no parar esto. Sí, sí. Vamos bien. Sí, sí, estoy contento porque te lo mereces. Este se va ahora que viene a buscarlo que va para rally. Ostras, está bonito, ¿eh? Está muy bonito has hecho un trabajo muy bonito. Hemos pintado las llantas. Bueno, el coche era otro color. Sí, sí. otro color y has hecho todo el interior, los marcos. Muy bien hecho, ¿eh? Muy bien hecho. Todo vida la aprobación, ¿eh? las llantas. Esto estaba en rojo, se los hemos hecho el mismo color que la carrocería también. Wow. Si queda así el mío, ya me doy por contento. Vale, va. Vamos a verlo. Uy, está ahí en el proceso. Me imagino que los parachoques fueron bastante difíciles, ¿no? De realidad. Este todavía falta, este todavía falta. Estamos con el delantero que está... Este es el problema es que está como un poquito tuerto, ¿lo ves? Sí. Es como que no encaja del todo bien. Si ahora está centrado con el delante, ya, pues pasamos a la rata. Si esto quizás alguien le dio un golpe... Esto no lo vamos a quitar hasta que no tenga los originales. ¿Los originales? Si tenemos aquí para que sean exactamente iguales. Todos los adhesivos originales que tenía el coche porque esto era pintura original y lo que hemos hecho es mirar de hacer una copia exacta para una vez pintado pues ponérselo. La parte del maletero la vamos a pintar, el techo también. No hay más en medio que hacerlo. Exacto. Y todos los laterales estos de aquí arriba también, pero vamos a mirar de mantener la originalidad de esta pintura de al lado. Simplemente le vas a poner una buena pulida y luego abrillantarlo. Correcto. Y de esa manera protegemos algo que es original del vehículo porque todo el lateral está bien. Y esto es lo que te ha dado más trabajo. Aquí está soldado con malla metálica para que tenga más fuerza que las típicas grapas que las típicas grapas no aguantan. Y bueno, es lo que explicamos en el vídeo que hay un poquito de escuarre de un faro a otro. Sí. ¿Y cómo vas a hacer para solucionarlo a esto? Eso echa pista cuando venga y ya me damos de enderezarle un poco las zonas. ¿Tú crees que tuvo un accidente? ¿Por qué? O a lo mejor un toquecito. Tengo que esto es bastante endeblillo. En los japoneses suele ser bastante endeble y con nada pues... Porque me daba la impresión que era todo original y no había visto ningún accidente porque normalmente se ven aquí pintados arreglados pero en este no le vi nada. Ahora es un toquecito porque esto en los coches japoneses es super endeble igual que el refuerzo. Ajá. Perfecto. Son muy floquillos. Ya empieza a parecerse un coche ya, ¿eh? Solo con el trabajo que le estás haciendo. Así veías el campo también que estamos viendo en él también. Perfecto. O sea, acá estáis todo el vídeo. Eso, que sería. El logo de aquí y la lista famosa mía. Ahí tal, ¿eh? ¡Ostras, como me gusta! Como me gusta. Aquí tenemos la lista de todas las cosas que le dije de hacer. Se lo apuntó. Le sacaste también los tapacubos que también los vamos a pintar. Sí. ¿Están ya pintados? Sí, pero... ¿Sí? ¡Oh! Estaba muy mal y le pedí que me los pintara. ¡Guau! ¡Qué bonitos están! ¿Cómo cambia, eh? ¿Cómo cambia un vehículo? No sé pintarte también las llantas también para que te den también... Eso no hace falta porque quedan totalmente tapadas. Como que no están oxidadas, que simplemente suciedad no vale la pena. ¿Tobi? ¡Tobi, Toby! ¿Qué hacen? Debe ver comida. Debe pegando. Si subes una buena señal. Pues bueno, ¿y este taller qué tiene de diferente aparte de ser mucho más grande? Es casi tres veces más grande que aquel, mejores instalaciones, trabajamos con más amplitud y, bueno, teniendo más coches trabajamos mucho más cómodos. Sí, pero también necesitas más gente, me imagino. Sí, estamos ahí intentando incorporar a alguien más, pero bueno, está la cosa casita, de gente. Encontrar a un buen profesional cuesta, me lo imagino. Pero bueno, perfecto. Pues vamos a ver esto que es, la nueva... Este es el nuevo box que tienes de todas las pinturas. Este es el box de pintura nuevo. ¿Qué diferencia? De última generación, la línea Glass Free y la 100, que es la que contamina menos y la que cubre mejor. Es petrófono de 12 ángulos para que el color salga más clavado aún. Sí, 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 sí. Esta máquina no te la había visto antes. No, porque esta, tú ves, tengo una pequeña. Sí, exacto. Y esta es la nueva. Esta es la nueva de la suite. Guau. O sea que me vas a sacar el color del suite. Perfecto. Clavado a lo que yo tengo. Guau. ¿Cuándo lo vas a tener terminado el coche? Pues a ver si hay suerte para el final de semana que viene y todo lo tengo. Uf, qué bien, qué bien. Tiene mucho trabajo la del tema de ajustar las cosas bien, darle forma, soldar. Ya sabes cómo es hoy. Esta es la reconstrucción de aquel lado que faltaba. Es verdad, que faltaba un trozo de la parrilla. Tengo que añadirle un plástico diferente, soldarlo bien, darle la forma. ¿Lo tienes aún ese pedazo o ya lo tienes ya soldado? Lo tenía el chapitín. La verdad es que estuvo ayer con el chapitín. Porque es una cosa curiosa. Es bastante curioso. La parrilla está aquí delantera. Hay un trozo que va por aquí debajo y va hasta aquí en esta esquina. ¿Y qué pasa? Que nos faltaba un pedazo así de grande que estaba rota en la parrilla y esto es lo que estos van a crear. Mirad. Bueno, pero no pasa nada. Es para que lo vean. Podemos, podemos, veis, veis, aquí en esta esquina está hasta aquí y aquí está, a ver, roto. No existe. Y esto es lo que ellos van a crear. Este pedazo que falta de la parrilla. Y aquí también veo que hay también dos pedazos que faltan, ¿lo veas? Mira, este pedazo de aquí, este de aquí y falta aquí y aquí. Bueno, la añadimos ahí también un trozo. No sé si le puedes decir también que lo arregle para que se vea prácticamente igual. Y vais a ver cómo va a quedar esta parrilla que está, pues, a trozos. Quizás este es el pequeño toque que tuvo y por eso se deformó el faro. Pero tengo ganas de verlo terminado. Esto va a costar dinero, ¿eh? Me voy a desmayar. Hacía tiempo que no me desmayaba, pero creo que me voy a desmayar esta vez. ¿Y la cabina qué? ¿Es una cabina buena o es una cabina mala? Ah, caray, lo tienes muy bien. Lo hemos puesto transparente para que veamos bien por dentro y desde dentro veamos hacia afuera. ¡Ostras! Está fabuloso, me encanta. Trabajar así da gusto. Estamos cambiando las luces, hemos puesto de monta la de L, la otra hace no hay para cambiar. Estoy contento por ti porque creo que... Todo es esfuerzo, es empeño... Sí, sí, pero hay gente como tú es la que falta, ¿sabes? Que no se conforman con lo que tienen, sino que quieren superarse y esto pues me encanta. Bueno, José, pues vengo en la semana que viene, vaya. ¿Quieres enseñar a la parte? Ah, tienes otra parte. ¿Cómo va a ir todo? Vale, va, enséñamelo. Lo voy a dividir en dos partes. Va a estar dividiendo en dos partes, bueno, vamos por aquí, que aquí no sabemos. Ya lo veo. No me digas que este barcheta es de Víctor. No, es de un concierto de Víctor. Ah, vale. Porque pensaba, ya se ha comprado otro. No, este en su día lo pulimos y lo fue a volerlo como tenía muchas rayas. Ahora tenemos que retabar. Vale. Bueno, la luces y el de aquí. Esto va a ser en principio la zona de taller, o sea, toda esta zona de aquí. Ah, vas a tener taller también? Bueno, taller de Chapaventura. Ah, vale. Chapaventura será para allá, toda esta zona y esta zona de aquí, desde aquí a todo esto, va a ser zona de detallado, limpieza, formación para las empresas o partículas que se quiera montar por su cuenta, una zona de destina de eso y ahí la zona de entrega de la fecha zona de aquí. A la entrada, ya, ya. Entonces, esto va a ser para zona de detallado. Y este Corvette C3 que tienes aquí? Ese, a ver si no te acabo ya mismo. Entonces, cuesta, ¿eh? Pintar estos coches. Ya se pintó, está ya lijado, después de pintarlo muy lijado para quitarle completamente a piñal y darle efecto espejo. Ostras, mira. Sí, ya lo puedo... Faltan más pasos todavía. Ya lo puedo ver. Pero estos coches son muy bonitos. Lo que no me gusta es cómo se manejan. Son muy peligrosos. Uno tiene que tener manos. No es esto de meterse aquí y acelerar y hacer el tonto. La que tiene cabeza. No, no. Aquí se tiene que tener cabeza porque enseguida se encuentra un árbol o una papelera o cualquier otra cosa. Y esta va a hacer la zona de la zona, digamos, para entregar los coches. Habemos que los vídeos... Madre mía. ...una presentación, ponemos luces nuevas. Cuando venga, por ejemplo, a buscar un coche lo vais a dejar aquí con las luces todo bonito. Porque el techo estaba como ese. Sí, imagínate. Claro. No, no. No es presencia. Ya lo estás haciendo. Un poco más que las luces es abonable. Aquí tenemos una zona de... Sala de espera. Ponemos cafecera, palomitas. Ah, muy bien, muy bien. Y quizás podéis poner una televisión y los vídeos de más garage. Ah, que sí. Hay que estar a pensar para eso. Ah, muy bien, muy bien. Ah, con asiento regalado. Cambiaremos la pared para que tenga más amplitud, más... ¿Qué quieres decir? Cristal o...? Que se trasparente. Ah, transparente. Transparente o semitransparente. Sí. Porque si no queda así con muy... Sí, como que te meten en una cueva. Exacto. ¿Y la oficina? ¿Y tu oficina? Aquí es donde me voy a desmayar próximamente. Bueno, no tanto. Yo te cuido. Bueno, pues... ¿Me voy? ¿Ya? Sí, sí, me voy porque tengo prisa hoy. Tengo que hacer varias cosas. Mira, Toby ya lo sabe. Entiende perfectamente dónde voy. Pues muchas gracias, José. Nos vemos la semana que viene. ¿Cuál es el año? Bueno, eso sí, eso sí. Me llamo Marc y esto es Marc's Garage. Si te gusta lo que ves, haz clic en suscribirte. Y hasta hoy es todo, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!